Hola a todos, soy Katy. Hoy es martes el 21 de abril y bienvenidos al Corona Chat. El video de hoy es un poco más general, pero quería hablar un poco sobre el coronavirus y cómo está cambiando la forma en que se está haciendo la ciencia en este momento, cómo se están reportando los resultados y lo que todo esto significa para todos nosotros. En este momento, una de las cosas que está sucediendo a consecuencia de esto es que los científicos de todo el mundo están colaborando entre sí más que nunca. Esto es algo excitante. Están compartiendo sus datos, sus modelos, sus hipótesis sobre lo que podría estar sucediendo y lo están haciendo de una manera mucho más abierta de lo normal. En general, la ciencia es un proceso bastante reservado y competitivo, con laboratorios individuales que guardan sus ideas cuidadosamente hasta que un manuscrito describiendo el estudio y sus resultados ha pasado por el proceso de revisión de pares y ha sido publicado. Pero ahora estamos viendo a muchos más científicos que publican su trabajo preliminar, piensen eso como un primer borrador del estudio, a través de servicios de preimpresión, como MED, RX y B, mientras esperen la revisión por pares. El proceso de revisión por pares es un paso muy importante, pero algo lento en el proceso de la generación de evidencia científica. En la revisión por pares, el borrador del manuscrito que explica lo que hicieron los científicos y los resultados que encontraron, se comparte con otros científicos que son expertos en el área temática y el tipo de metodología que la investigación utilizó para hacer el estudio. Estos colegas leen detalladamente el borrador del manuscrito, buscando posibles problemas con la forma en que se realizó el estudio, si la metodología fue la correcta y evaluando el rigor de los hallazgos. También leen la parte del manuscrito donde los autores discutan el significado de los hallazgos, sus implicancias y cómo deberían aplicarse al mundo real, más allá del estudio. Los pares que revisen el manuscrito generalmente encuentran problemas con el primer borrador, sin importar cuán finalizado o bien escrito está, y envían comentarios a los autores originales. Estos autores leen los comentarios y sugerencias y revisen el documento si quieren que se publique. Y cuando envían el segundo borrador a la revista, tienen que incluir una explicación punto por punto de cómo abordaron todos los comentarios en el nuevo borrador y por qué no están de acuerdo con los puntos hechos por los revisores. Y todo esto se manda de vuelta a los revisores y para ver si los autores originales contestaron las preguntas que tenían. Este proceso de ida y vuelta puede continuar durante muchas rondas, lo cual es parte de por qué las publicaciones de revisión por pares tardan tanto en publicarse. El proceso de revisión por pares a menudo lleva meses y en algunas disciplinas incluso puede llevar años. Esto significa que puede llevar mucho tiempo para obtener información sobre nuevos descubrimientos. Sin embargo, lo bueno de ese proceso es que ayuda a eliminar muchos manuscritos que se basan en ciencia errónea, metodología inadecuada, que utilizaron tamaños de muestra que eran demasiado pequeños para demostrar si es significativo o que sacaron conclusiones cuando en realidad los datos no lo demuestran o soportan esas conclusiones. Este sistema no funciona perfectamente, pero detecta el filtro a muchos manuscritos con mala ciencia, con cosas erróneas o sudeciencia. El hecho de que en estos tiempos los científicos publican más de su trabajo en preimpresiones significa que obtenemos nueva información mucho más rápido, pero también significa que la información que se está poniendo en el dominio público aún no ha sido examinado críticamente. Algunas preimpresiones son muy buenas. Todo esto no es para decir que las preimpresiones no sirven para nada. Pero puede haber cosas publicadas como preimpresiones que en realidad no son lo suficientemente rigurosas como para pasar por el proceso de revisión por pares. Incluso nunca llegarán a ser publicados en una revista con revisión de pares. Y todo esto pone en duda los resultados o las implicancias. También puede haber cosas subidas a la preimpresión, a ese servicio de preimpresión, que sean engañosas o simplemente erróneas. Entonces hay que tener un poco de cuidado en cómo interpretamos las preimpresiones. Mañana hablamos sobre algunos tips que podéis utilizar para identificar cuándo se debe ser más cauteloso en aceptar los resultados de un estudio. No explico todo hoy porque si no el video queda muy largo, pero lo vamos a abordar mañana. Obviamente estos tips no permitirán que te hagas una revisión experta de la metodología, pero te ayudarán a identificar cuándo un estudio puede haber sido mal hecho. Bueno, pasamos a la buena noticia para hoy. Aparentemente en Corea del Sur tienen muchos de los test kits y están fabricando muchos test kits, incluso mucho más que los que necesitan. O sea, Corea del Sur es uno de los países que ha tenido mejor tasa de testeo en todo el mundo. Entonces parece que ya son 17 países que han pedido por vías oficiales y 30 países que han pedido por algún vía menos formal que Corea del Sur exporta esos kits de testeo. Incluso en estos países Argentina y Estados Unidos. Y el primer envío de estos test kits llegó ya a Estados Unidos. Creo que algunos ya llegaron antes a Argentina y a otros países, pero el primero llegó hoy al estado de Maryland, donde la primera dama es coreana. La primera dama del estado de Maryland, casada con el gobernador de Maryland, es una inmigrante de Corea del Sur y como hablaba el idioma, tenía contactos ahí, se puso en contacto y aseguró el envío de esos test kits. Todo esto es un buen ejemplo de cómo los países podemos ir apoyándose dentro de todo ese proceso y toda esa pandemia. Es un buen ejemplo de cómo somos más fuertes cuando cooperamos y colaboramos con la respuesta a la pandemia. Bueno, mañana vamos a hablar sobre esos tips para identificar los estudios mal hechos. Y bueno, hasta ahí, cuídense mucho, no se olviden de que estamos en esto juntos y los mando besitos. Hasta mañana. Hasta mañana.